Oye como va, mi ritmo bueno pa' gozar Mulata, oye como va, oye como va Repetirse a uno mismo, es volver sin comprar Son mis huellas en el camino, todo es una espiral Oye como va, mi ritmo bueno pa' gozar Mulata, oye como va, mi ritmo bueno pa' gozar Mulata Repetirse dos veces, es ponerse a bailar Frente a frente que soy espejo de lo que paso atrás ¡Adiós! 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 Oye como va, mi ritmo bueno pa' gozar Mulata Oye como va, oye como va Oye como va, mi ritmo bueno pa' gozar Oye como va, mi ritmo bueno pa' gozar